La delegada Eva Pajares ha señalado que la dinámica de la mesa de contratación implica la apertura de sobres en ese preciso momento que la documentación que remiten las empresas, por lo que tanto los miembros del equipo de gobierno y de la oposición como los técnicos que emiten su informe para determinar cuál es la empresa a la que se le debe adjudicar el servicio, conocen la información en el mismo momento. Por ello, si Fernando Silva no entiende las plicas de las empresas y le da vergüenza preguntar a los técnicos durante la mesa, bien podría pedirle a algún compañero que vaya en su lugar, que sea capaz de entender lo que allí se habla, no necesitando después que se lo explique el secretario general por escrito. Con respecto al informe de cumplimiento del pliego de condiciones de mantenimiento de playas, la teniente de alcalde ha indicado que, como espera que sepa Fernando Silva, este informe se emite anualmente y hace sólo unos meses que se adjudicó el servicio, por lo que si bien cuando éste se emita también puede acceder a él, no es lógico que en estos momentos los técnicos municipales de playas, inmersos en plena temporada, se dediquen a contestar sus requerimientos. Máxime, cuando la justicia ha condenado a Fernando Silva por esta cuestión al entender que, tal y como dice la sentencia, el derecho a la información no es ilimitado, sino que tiene que ser útil para el ejercicio de control que debe realizar la oposición, por lo que al realizarse de forma torcitera lo que se consigue es entorpecer el trabajo de los funcionarios. Pajares ha concluido pidiendo que Fernando Silva y sus compañeros del Partido Socialista se retracten y pidan perdón públicamente a la funcionaria de contratación a la que llevan cuestionando desde hace meses por la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio, poniendo en entredicho su honestidad y profesionalidad. ¡Gracias! 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 Gracias.